¡Ay, hijo de puta! ¡Ja, ja! ¡No, no, el prieto! ¡Hijo rico! ¡Eh! ¡Oye! Mejor no lo urquen, hombre. ¡Dale! Tiro ulti... ...aquí en graja. ¡Oye! Ya tiene ulti otra vez el prieto ese. ¿Por qué no estos celos utilizan mucho a Phoenix en Haven? Gente de garage. Gente es el que diga. Van a comer. 119, reina. No. Perdón, me ruché con la ulti. Dejaron la Spike atrás. Cortando su visión. Ya me encargué. Soy el cazador. La larga. Un enemigo sigue en pie. La larga. Voy a ver así. Tengo el 70 ahí, yo. Tienen los proyectos. Tienen las Spike con seis. No, no, ni hay ningúnξ. No, no. No, no. No, no. Tienen los proyectos. Una vez más detenido, yo te llego a jugar estos parámetros. Tu enredes, 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 tu enredes. Gracias.